¿Qué tal amigos de Puerto de Pescadores? Bueno y acá, como siempre, Puerto de Pescadores presente en la ciudad de Goya en el día de hoy ya está prácticamente a pocas horas nomás de lo que es la alargada ya todos los concursantes se van preparando quiero mostrarles un poquito, mirá, acercate Sergio, como todos vienen de los diferentes lugares donde bajan las lanchas, ya van acomodándose a Parque Cerrado Parque Cerrado es el lugar donde aguardan todos los pescadores hasta el momento de la alargada donde está sectorizado, acá a uno le toca a su sector, como lo pueden observar ahí ya hay barras pesqueras acá enfrente, y desde acá empieza todo lo que es el Parque Cerrado ya se van alistando, y bueno, para ellos también ya empieza la fiesta de temprano, porque ellos se acercan a lo que son las costas a juntarse, a charlar a empezar a a crecer esa adrenalina de lo que es la alargada y lo que trae todo esto que es la fiesta nacional de Surubí es impresionante todas las zonas van de la vera de enfrente del río y de este lugar también donde se van aguardando todo esto se llama Parque Cerrado acá, a las 14 horas van a arrancar todo lo que son motores chicos y a las 15 horas es la gran largada más de 1200 lanchas hoy surcarán el Riacho el Riacho Goya, que tiene aproximadamente 100 metros de de ancho y con un día, como ustedes lo están observando espectacular mucha adrenalina mucha adrenalina lo que hay está hermoso el día está hermoso todo hasta nosotros que somos periodistas lo vamos viviendo pero bueno aprovecho también para mostrarles a ver vamos a ver los concursantes seguinos estamos acá en el Tata Juan seguime Sergio vamos a ir hablando con los muchachos los que participan cómo la están viviendo qué es lo que sienten cómo se preparan y también por supuesto a colegas periodistas para que ustedes tengan noción de lo que se vive todo aquel que viene a Goya y vive esta fiesta realmente quiere regresar así que miren acá tenemos parte de los muchachos parte de los muchachos de los concursos la barra dorado rabioso hoy por supuesto lo tenemos a lo que es Sanlegro Perazo que está trabajando para está trabajando para amigos de pesca ¿qué tal Nero? hoy nos tocó trabajar bueno nos hacemos cargo de la cámara del micrófono y todo así que vamos a ver cómo se vive este año desde afuera la pesca exactamente porque has concursado sí, sí, sí han llevado 7, 8 ediciones te venís siempre con el modo competencia en la cabeza y bueno este año no vamos a vivir de afuera vamos a disfrutar un poquito más dándole una mano a Carlitos Solí con las mejores imágenes vos sabés que Carlitos si me tiene arriba de la lancha me manda al ancla y acá dijo loco hacete